Música Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía, soy Virgilio Pesantes. El presidente Guillermo Lazo ha sido totalmente claro. Más del mundo para Ecuador y más Ecuador para el mundo. Cumpliendo eso, pues ha manifestado su interés de formar parte de la Alianza del Pacífico. Específicamente, ¿qué es esa alianza? ¿Le conviene o no le conviene al país? ¿Qué sectores son ganadores? ¿Qué sectores son perdedores? Justamente para hablar de eso, el día de hoy hemos invitado al economista Jorge Calderón. Él es asesor económico y rector del Tecnológico Argos. Bienvenido Jorge. Dile, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Es un gusto estar en el programa y encantado de hablar sobre este importante tema. Excelente Jorge. Bueno, entrando a materia. ¿Qué es, y para nuestros televidentes, qué es la Alianza del Pacífico? Mira, esta alianza surge hace ya un poco más de 10 años, 2011 específicamente, y es un grupo, obviamente, con cuencas y al Pacífico, como es México, Colombia, Chile, Perú, que tienen un volumen transaccional de cerca de 500 mil millones de dólares al 2020. Entonces, realmente ha sido un grupo con un importante intercambio comercial que se genera también bastante movilidad de personas entre ellos, y están creciendo a tal punto que hay intereses de otros países, ya tú lo bien lo mencionaste, Ecuador, que quiere ser un socio pleno, y hay otros que quieren ser miembros asociados. Por ejemplo, Singapur lo fue recientemente, está ahí por interés de Canadá, Australia, otros países, que de alguna manera le da ímpetu a un bloque regional con un acceso importante como es a la cuenca del Pacífico, y sin duda con un movimiento comercial y de personas interesantes también. Muy bien, muy bien, Jorge. Bueno, eso en cuanto a los países miembros, pero ¿para qué sirve ese tipo de alianzas? ¿Qué ganaría el Ecuador, más allá de la alianza específica con el Pacífico? En general, ¿qué gana el Ecuador abriéndose a este tipo de alianzas? Mira, el Ecuador, al ser un país dolarizado, tiene muchos más requerimientos de divisas para atraer más necesidades, que no solamente están en mayor inversión extranjera, sino también en el intercambio comercial que pueda generar. Entonces, son países, por ejemplo, Colombia es uno de los socios más importantes del Ecuador después de Estados Unidos y de China, incluso a nivel latinoamericano es el primer socio comercial, por ahí se está disputando ese primer lugar con Chile también. Entonces, son países con los que normalmente comerciamos. Entonces, sí es importante también, como tú bien lo señalabas, que vamos a comerciar. Sin duda hay sectores que se sienten más beneficiados que otros, por supuesto que sí. No podemos hablar siempre que todos van a ser ganadores en un comercio exterior. Lo que hay que buscar es justamente dentro de estos procesos de negociación, cuáles son aquellos sectores sensibles, cuáles son aquellos sectores que de alguna forma requerían mecanismos de protección por cierto tiempo para que estén en condiciones de competir. Ya lo hizo Ecuador cuando firmó el acuerdo multipartes con la Unión Europea en 2016 y que entró en vigencia el 1 de enero de 2017. En la que hubo sectores como carnes, como lácteos, que tienen protecciones entre 15 a 25 años. Entonces, si en 15 a 25 años no te pones al día, bueno... De plano, algo mal estás haciendo. Algo mal estás haciendo. Entonces, es importante los procesos de negociación. Recordemos que con Colombia, con Perú y con Chile ya hay acuerdos y con el que está faltando justamente es con México porque es parte del requerimiento de ser socio pleno de la Alianza del Pacífico. Muy bien. Qué bien, Jorge. Antes de entrar a cuáles son los sectores ganadores o los sectores perdores, me gustaría que nuestros televidentes conozcan qué implica el hacer este tipo de alianzas. Implica, por ejemplo, que las normativas o las normas se homologuen con otros países. Implica libre cambio de personas, de trabajadores, tecnología, una reducción de impuestos. ¿Qué específicamente a nivel global implica el formar parte de una alianza? Bueno, en este caso va a depender de dos situaciones o dos características de ser miembro dentro de la Alianza del Pacífico puntualmente. Está lo que es ser miembro pleno, que es lo que está aplicando Ecuador, o ser miembro asociado. Miembro asociado, como casi los demás países que te mencioné, Canadá, Australia, Singapur. Miembro asociado, netamente, será por intercambios comerciales. De tal forma que se busquen reducciones arancelarias para que los productos de estos países que están siendo miembros de la alianza tengan un trato preferencial con respecto a otros. Ya dependerá mucho, decíamos, con respecto al anterior cuestionamiento. Dependerá de los sectores. Tal vez algunos hayan una desgrabación arancelaria a cero. Es decir, están en condiciones de competir y pueden tener 0% de aranceles. Tal vez otros existan mecanismos de protección. En fin. En el caso del Ecuador, el Ecuador quiere ser miembro pleno. Entonces, más allá del intercambio comercial con preferencias arancelarias que existiría, habría también movilidad de personas. De tal forma que las personas, los ciudadanos ecuatorianos, podrían ingresar a países sin necesidad de visa o algún tipo de requisito especial que lleve su ingreso a esta nación. En todo caso, son ya situaciones que cada uno le compete como país ver qué le conviene. En este caso, el Ecuador ha decidido ser un miembro pleno y en ese proceso está. Entonces, ahora visitará próximamente a México el presidente Lazo porque espera dentro de este primer semestre firmar el acuerdo comercial con ellos, que sería el requisito que le falta para ser miembro pleno y los otros requisitos ya vendrán poco a poco. Eso te iba a preguntar. Tú decías que está aplicando. Suena que puede ser que sí, puede ser que no. Así es. Y adicionalmente, ¿cómo es ese proceso? Tú estás indicando que va a México a firmar con México. Tiene que firmar con cada uno por separado y de acuerdo a eso se lo añade como miembro pleno o tiene que negociar en conjunto. ¿Cómo es ese proceso? En este caso de la Alianza del Pacífico, otro requisito es que el país que esté solicitando ser parte de esta alianza tiene que tener un acuerdo antes de que con la alianza con cada uno de los países miembros. Entonces, ya lo tiene con Colombia, lo tiene con Perú, incluso con Chile que fue ratificado hace días atrás por el Senado chileno y falta con México. Entonces, ya con la firma de ellos, ya puede, cumplo otro de los requisitos más, por checklist, ya lo cumplo. Entonces, ya puede sentarse plenamente con la Alianza del Pacífico a que ellos discutan el ingreso total del país. En su momento ya hizo las gestiones el Ecuador del gobierno del presidente Lenín Moreno para ser parte de la Alianza del Pacífico. Y la ventaja es que han estado ocupando la presidencia pro tempore Colombia, que ha sido un aliado importante del ECO para que pueda ser parte. Incluso el presidente Lazo en dos ocasiones se ha reunido con el presidente Iván Duque justamente por ese tema. Los gabinetes binacionales han ido también en esa misma línea. En todo caso, hay el apoyo por parte de los socios miembros para que el ECO se aparte. Porque si nosotros revisamos el mapa latinoamericano, en América del Sur el ECO es el único país de la cuenca del Pacífico que no forma parte. Entonces, las otras economías vecinas han estado y han aprovechado esto. En todo caso, es importante que el ECO pueda formar parte. En tanto, en cuanto también sepa negociar. Muy bien, muy bien. Está bastante claro. Jorge, una vez que ya hablamos de las generalidades, me gustaría en el segundo bloque, ahora sí ya entrarnos un poco más. Sectores ganadores, sectores perdedores, qué le espera el consumidor, qué le espera el empresario, qué le espera el trabajador. Ya entrando un poquito más a materia. Entonces, ¿te parece si hacemos nuestra primera pausa? Por supuesto que sí. Es momento de hacer nuestra primera pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. El día de hoy estamos conversando sobre la posibilidad de que el ECO inglese a la Alianza del Pacífico. Ya volvemos. El día de hoy estamos conversando sobre la posibilidad de que el ECO inglese a la Alianza del Pacífico. Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando sobre la posibilidad que tiene el ECO inglese a la Alianza del Pacífico junto al analista económico Jorge Calderón. Jorge, en el primer bloque ya habíamos conversado de la generalidad, cómo haces para ingresar, con quién tienes que hablar, cuál es el proceso. Por lo que ya revisamos junto con los televidentes, pues el proceso ya está bastante avanzado. Así es. Ya está muy cerquita. Ya podríamos decir que hay una probabilidad muy alta de que este año esté firmado eso. Ahora, como te decía en el corte, ¿qué le espera al Ecuador con esto? O sea, en la dinámica cotidiana me gustaría que a todos nuestros televidentes les indiques qué va a pasar con ellos. O sea, van a llegar a un supermercado y van a ver más marcas. Eso es lo que me gustaría. ¿Cómo le afecta al ciudadano este tipo de alianzas? Mira, cuando se firma un acuerdo comercial, lo que se va a observar es que hay una mayor variedad de productos a disposición de las personas, de los consumidores. Nos pasó con la Unión Europea y para tomarlo como un símil, empezamos a ver en 2017 más vinos, más lácteos, productos europeos de distintas índoles y marcas. Obviamente, eso es que le provee al consumidor una mayor capacidad de elección. Y los consumidores van a ver temas de precios, no solo la calidad como un componente de su elección, sino, bueno, precios. Entonces, empiezan a comparar, tienen mayor discrecionalidad en ese momento para elegir. Eso es beneficioso para el consumidor. Entonces, para el productor ecuatoriano, que obviamente también produce lo mismo, lácteos, en fin, vinos, entre otras cosas, tiene que buscar ser competitivo, tiene que ser más eficiente al momento de producir, va a ver cómo reduce los costos. Sin duda, el factor a discutir aquí es la poca eficiencia que tienen muchos nuestros productores. Y no es porque no quieran ser eficientes, sino porque también hay condiciones del entorno que no les permite. Por ejemplo, una carga tributaria alta, temas de crédito con tasas de interés bastante elevadas que no les facilitan ese acceso a endeudamiento barato para que puedan mejorar sus costos de producción. Justamente eso me gustaría ahondar. Yo creo que para el consumidor queda bastante claro. Va a llegar y va a decir, tengo 100 dólares, tengo la posibilidad de comprar 10 productos. Una vez que entramos a la alianza, con los mismos 100 dólares, probablemente ya no puedo comprar 10, ahora puedo comprar 12. Y de mejor calidad de paso. Excelente. Eso en cuanto al consumidor. Pero en cuanto al productor, bien decías que existen algunas condiciones sistémicas, condiciones que el productor no va a poder resolver. Ver, ¿consideras tú que el sector industrial va a contar con el tiempo necesario? Estamos hablando de este año, lo vereamos en el primer bloque. ¿Va a contar con el tiempo necesario para ser más competitivo? ¿O tú crees que de plano sí habrán muchas empresas industriales que van a terminar cerrando? Mira, tú lo has dicho, hay condiciones sistémicas. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Por ejemplo, un alto costo de los servicios básicos, por ejemplo, energía eléctrica, es una de las más altas a nivel de la región. Todos los presidentes dicen que van a bajar la energía y nadie termina bajando. Así es, creo que pasamos de 5 o 6 hidroeléctricas a 14, casi no funcionan todas y seguimos igual. Entonces, tenemos energía cara. Energía cara, carga impositiva también elevada, sea por la reforma a las nuevas contribuciones que puedan existir, como sea por ya la estructura impositiva que ellos pagan. Ya, entonces tenemos energía cara, impuestos caros. Tercero, el acceso al crédito, las tasas de interés son elevadas. A pesar de que tú seas una empresa grande, digamos que no tienes más alternativas que prestar localmente, te prestarán las tasas del 7 o 8%, pero si vamos a Colombia, ellos pueden prestar a 5 o 6%. Ah, está mucho mejor. Exacto, un punto, dos puntos, ya es ganancia, porque eso te ayuda a bajar tus costos, no es que se diga Perú. Y ahí salen 100 mil ideas. Con presidente, dueño de un banco, porque presidente, bueno, él no es dueño, bueno, ya, no vamos a entrar en esa discusión. ¿Consideras tú que existe una probabilidad de que se disminuye la tasa? Hace poco presentaron la disminución de la tasa, creo que fue un dólar. Entonces, ¿consideras que va a haber una disminución agresiva o tú crees que el plano del empresario que nos está escuchando dice, bueno, por ahí no voy a contar con una disminución de tasa para cuando pida prestado dinero? Lamentablemente, con la última revisión o cambio de metodología, las tasas no bajaron sustancialmente. Ya, entonces ahí queda. Tres sectores, los 13, 14, que consideran solamente bajaron tasa de interés. Entonces, es difícil poder producir o ser competitivo o mejorar mis niveles de eficiencia si tengo unos costos financieros que son elevados. Entonces, va a ser importante que se vean otro tipo de estrategias. Por ejemplo, asociatividad entre empresarios en generación de encadenamientos productivos. De tal manera que podamos generar condiciones entre nosotros mismos como empresarios ecuatorianos para poder bajar los costos y estar a la altura de competir. Porque si ya de por sí veíamos productos colombianos, chilenos también, ahora, si somos parte de una alianza del Pacífico, estos van a estar en mayor medida por el acceso preferencial que van a tener. Ni que se diga de productos mexicanos, productos peruanos. No olvídate, México, estás hablando que tiene 20 millones de habitantes, las economías de escalazón, o sea, realmente producen mucho. El empresario, el industrial ecuatoriano, tiene algunas condiciones que realmente le van a ser complejas. Había un término que utilizaba el presidente, el expresidente Correa, el bobo aperturismo. ¿Qué consideras, o sea, qué te parece ese término? ¿Tú crees que probablemente estamos pasando a un bobo aperturismo o tú crees que no es para tanto? Bien, no creo que es para tanto, porque sí es importante la necesidad de apertura. Pero tiene que ser una apertura inteligente, programada, con objetivos claros. Es decir, el Ecuador debe contar con unas líneas transversales para negociación y también de líneas específicas, porque no es lo mismo negociar con México que negociar con China, que negociar con Japón, porque van desde el tema de los mercados, los productos que quieren, los beneficios aranceleros que me pueden brindar, incluso hasta los valores o formas de hacer negocio. La cultura juega un rol importante y decidor incluso a veces en las negociaciones. Entonces, es importante en ese sentido que el Ecuador tenga una estrategia clara para que yo me negocie, participe de estos procesos adecuadamente y no sean imposiciones, como tal vez en algunos acuerdos pudo haberse dado porque el Ecuador no tenía la capacidad suficiente para negociar o no tenía la gente preparada para hacerlo, porque también a veces hay aspectos políticos y más cuando debe gobernar es lo técnico en ese sentido. Entonces, sí es importante que los grupos negociadores estén claramente preparados, conozcan el mercado con el cual están negociando de tal manera que puedan sacar los mejores réditos dentro de esta negociación. Lo decíamos al comienzo, estimado Gilio, hay sectores que no van a ser tan ganadores al principio, incluso hay sectores que probablemente puedan perder. Podría ser el agrícola, dadas las competencias y tamaño de mercado que tiene México, textil también con Colombia, si nos ponemos a ver país por país. Entonces, sí es importante en ese sentido que aunemos esfuerzos para garantizar asociatividad, ver un tema gremial en ese sentido que busca apoyar a cada uno de los distintos actores ya dentro de cada uno de los sectores, buscar internacionalizar la banca para que puedan bajar los costos financieros, poder buscar otro tipo de eficiencia, de tal forma que las empresas ecuatorianas puedan salir adelante. Y no necesariamente para verlo en el corto plazo con el Alianza del Pacífico, sino porque ya se habla de un acuerdo con China. Parte de las líneas generales de acción del Ministerio de la Producción es hasta final del mandato haber firmado con las 10 principales economías del mundo un acuerdo comercial, que albergan cerca del 75-80% de la población mundial, entre ellas está Estados Unidos, está la misma China. Entonces, la Alianza del Pacífico no es nada, por así decirlo, si lo comparamos con las otras economías. Entonces, de alguna forma debe haber unas estrategias claras y aspectos decisivos para poder mejorar las eficiencias productivas. Es imposible no preguntarte, ¿qué opinas del término proteccionismo? Me gustaría que en el siguiente bloque conversemos. Algo decías que por lo menos por un tiempo está bien. Entonces, me gustaría que en el siguiente bloque profundicemos sobre el tema del proteccionismo, porque hay que ver qué tan preparados está. Y de ahí sí me gustaría también, ya como se dice coloquialmente, mojarnos el poncho y de frente. ¿Qué sectores son los que tú consideras que a poner las barbas en remojo me parece excelente lo de la asociatividad? ¿Qué sectores que nos están escuchando digan, bueno, vamos comenzando a asociarnos? Me parece excelente el comentario del experto Calderón. Entonces, quizás por ahí tenemos una salida. Entonces, vamos a hacer una nueva pausa. Es momento de hacer, como les decía, una nueva pausa. Vamos a conversar, a seguir conversando sobre el tema del láncer pacífico. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter, UCSG TV, y en Facebook, UCSG, también guión bajo TV. Los espero, espero sus comentarios. Ya volvemos. Gracias. 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 Muchas gracias por seguir en sintonía. En el día de hoy estamos conversando, junto al economista Jorge Calderón, sobre la alianza del pacífico. Bueno, primer bloque claro, cuáles son las generalidades. Segundo bloque también bastante claro, en cuanto a estas estrategias, como hablábamos en la asociatividad. Me gustaría, como te decía, como hilo conductor, ¿qué opinas del proteccionismo? ¿Por qué? ¿Por qué te voy a esa pregunta? ¿Por qué uno habla de proteccionismo, socialismo en el siglo XXI? ¿Proteccionismo, presidente Correa? ¿Proteccionismo en contra del capitalismo? ¿Realmente es así? ¿Tú consideras que el Ecuador debe de pasar por un proceso de proteccionismo en alguna industria? ¿O de plano ya tuvimos ese proceso de proteccionismo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, lo ideal sería que existiera una apertura total, pero hay que ser sinceros y que no todos los sectores están en condiciones de competir con sectores de los otros países. Y en términos generales, sin enfocarnos en alianza del pacífico. Entonces, sí es importante que exista la protección suficiente y necesaria. Ya muchos sectores de los años 60, 70, cuentan con mecanismos de protección arancelaria. ¿Y qué han hecho estos sectores para despegar? Poco o nada lo hicieron porque estuvieron protegidos. Dicen, bueno, ¿para qué voy a buscar ser más eficiente bajando precios si al final el producto que venga a otro país tendrá 10, 20, 30, 40% de arancel y con eso ya su precio está por encima del mío? Entonces, muchos sectores se acostumbraron a eso, pero se hicieron daño a la vez porque no podemos vivir en conchabados y pensar que solo voy a crecer dependiendo de mi mercado. Mi mercado local es muy reducido. Si todas las personas, digamos, tuvieran el mismo poder adquisitivo y condiciones de comprar, estamos hablando de 17 millones de personas. Pero Colombia tiene 40 millones, México tiene más de 100 millones, Perú anda por los 30 millones. Si voy con China, tiene 1,300 millones. Entonces, hay una situación que tenemos que observar que el crecimiento ya no puede ser solo endógeno. El crecimiento tiene que ser exógeno, en función de factores del mundo. Y en este sentido debemos prepararlo. Entonces, lo decíamos en el primer bloque, en el acuerdo multiparte con la Unión Europea, se establecieron mecanismos de protección arancelaria de entre 15 a 25 años, por mencionar dos sectores, cárnicos y lácteos. Entonces, si en 15 a 25 años no hace la tarea, bueno, ya no se puede dar más. O sea, ¿ya estuvieron protegidos? ¿Actualmente están protegidos? Actualmente están protegidos porque las condiciones fueron de 15 a 25 años, según el sector y rubro, porque ya empiezan a ver las partidas, las subpartidas. ¿Y tú consideras que ese es uno de los sectores que van a quitarle esa protección? ¿Por qué razón? Porque en el caso de Europa y Estados Unidos también, brindan muchos subsidios agrícolas ganaderos. Entonces, obviamente, sus precios son mucho más competitivos que los del Ecuador. Y de ahí los mecanismos de protección para que en un lapso de tiempo, creo que bastante prudencial, puedan ser más eficientes y bajar sus costos. Entonces, acá con México, que es el primer gran paso para ser parte del ENCE Pacífico, sectores, lo dijimos, el agrícola, que México tiene un desarrollo agrícola importante, a pesar de que de alguna forma se disminuyó con el acuerdo de América del Norte en su momento, con el TLCAM. Pero igual, al final del día, ha podido ser un productor importante de trigo, de maíz, que también producimos nosotros. ¿De qué sirven que los productos ecuatorianos sean reconocidos por su nombre y su calidad si tenemos los índices más bajos de eficiencia por hectárea? ¿Quién nega la calidad del banano? ¿Quién nega la calidad del café? Pero si lo comparamos con Colombia, nuestra eficiencia por hectárea en café es tres veces menos que lo que con respecto a Colombia, con respecto a Costa Rica, aunque no es el caso, pero lo pongo como ejemplo, la eficiencia por hectárea de banano es cuatro veces más alta en Costa Rica que en Ecuador. Entonces, son situaciones que nos ponen a pensar qué tan listos estamos. Entonces, esperemos que el acuerdo que están haciéndose con México haya sido un negocio de tal forma que se ha identificado los sectores que van a ser más vulnerables, se creen los mecanismos de protección, pero sin duda en algún momento tendremos que estar preparados. Y esa también es la tónica y el direccionamiento que lleva el Ministerio de la Producción para proteger esos sectores, pero que están en condiciones de competir en el momento pertinente. Muy bien. Como te decía, ¿qué sectores consideras tú como experto que van a estar favorecidos? ¿Qué sectores que nos escuchan en este momento y dicen, bueno, creo que tendré una oportunidad? Mira, el Ecuador tiene mucha ventaja en todo el tema de mares, pesca, camarón, etcétera. Son un sector que realmente va a ser muy beneficiado, considero por el acuerdo. Y en este sentido, lo consideran enlatados también con respecto a ellos. En el 2021 cerramos un buen caño para el sector camaronero. El sector pesquero también está con un importante embuje. Son dos productos que no están en la canasta, en la canasta que están, perdón, en la canasta no petrolero y que de alguna forma hay que seguirlos impulsando, tilapia, etcétera. Entonces, ahí tenemos un buen posicionamiento y todo lo que se han derivado de los mismos, enlatados, etcétera. Otro sector que va a ser muy beneficiado, ciertas frutas, por ejemplo, lo que es la pitahaya, lo que son ciertas frutas exóticas que no están ni siquiera en Colombia y Perú, que tienen clima semejante a lo nuestro. Entonces, hay que aprovechar esas circunstancias. Productos que tal vez, o sectores que tal vez no estén, que tendrán que ponerse un poquito más. Ese es interesante, sectores más complicados. Más complicados, por así decirlo, buscaba el término, gracias. Y los textiles, sin duda, porque la industria colombiana en textiles nos lleva años luz en temas. Ya se está escuchando la cámara industrial de Tungurau, entonces ya están saltando. Así es. Colombia tiene un destaque importante en todo el tema de textiles, sus semanas de la moda, todo el tema de cueros. También es un sector que aquí en Alecord se puede ver, ciertamente, complicado, por así decirlo. En el sector agrícola, lo que es trigo, maíz, probablemente más que todo por México y Perú, que tiene una importante producción en esas líneas. Y de ahí todo el tema de lácteos también, pero en gran medida es por las economías de escala que los otros países manejan. Lo decíamos en el segundo segmento, Colombia tiene una población tres, cuatro veces más que la ecuatoriana, Perú dos, tres veces más que la ecuatoriana, y México, ni qué se diga. Entonces, en gran medida, los beneficios que obtienen esas economías o los empresarios de esas economías es por el tamaño y mercado que atienden. Y como son economías que han estado mucho más tiempo que la ecuatoriana insertándose en el mundo, México tiene muchos años buscando acuerdos comerciales, Colombia y Perú también, y el Ecuador lamentablemente no lo hizo. Es decir, prefirió ver hacia adentro con un crecer a través del gasto corriente, es decir, buscar factores endógenos. Ecuador recién se está poniendo al día con el mundo. Entonces, sí es importante en ese sentido y lo más probable es que los mecanismos de protección sean de mayor duración que lo que normalmente han hecho esos países cuando iniciaron su acuerdo para darles facilidades al país. Pero sin duda es un momento importante para que el Ecuador tome la rienda. Su sector empresarial siga trabajando poniéndose al día, pero tiene que haber un apoyo decidido del Estado. Y no me refiero a través de subsidios, sino a través de que genere las condiciones. Tú lo dijiste. Es un tema sistémico, es un tema de estructura que hay que cambiar aquí en el país. Temas impositivos, temas de acceso a crédito, en fin, más inversión en agricultura, ganadería, para que podamos bajar los costos de colocar semillas, ver otras formas de cultivo. En fin, hay mucho por hacer ahí. Pero algún día tenemos que hacerlo. Y yo creo que es el momento propicio porque ya lo podemos seguir esperando. Sí, excelente. Bueno, finalmente, para terminar, Jorge, si tú fueras uno de los ministros que está a cargo de esto, ¿estarías de acuerdo con la firma de la Alianza del Pacífico? Por supuesto que sí. Obviamente hay que tener los sectores identificados. No todos los sectores son perjudicados con todos los mercados. Hay, obviamente, sectores que tal vez pueden ser perjudicados con un país que va de acuerdo y tal vez se ha beneficiado con respecto a otro, porque mucho depende de sus economías de escala. Pero yo creo que es propicio avanzar en ese sentido, pero cuidar de los sectores, porque esos sectores no solo involucran recursos o inversiones, involucran también personas, trabajadores, manos de obra directa e indirecta que hay que cuidar y preservar los puestos de trabajo. Entonces, lo importante será es que se creen las condiciones para que estos sectores salgan a flote, porque yo no creo que ningún empresario pone su empresa o quiere invertir para estar quebrando o en dos, tres años cerrando. Quiere prosperar, quiere salir adelante. Pero se necesita el apoyo del Estado para que genere las condiciones para que puedan invertir y puedan generar riqueza. Muy bien, muy bien, Jorge. Bueno, te agradezco muchísimo. El día de hoy ha estado bastante claro el tema de la Alianza del Pacífico. Y también les agradezco a ustedes, queridos televidentes, por acompañarme semana a semana aquí en su programa en Mesa de Análisis de Economía. Los espero la próxima semana para seguir conversando de temas de interés nacional. Hasta pronto. Gracias.